El 4 de octubre será un día más que ajetreado en el Vaticano. A pesar de ser miércoles, Francisco no celebrará la Audiencia General. En su lugar, el Papa presidirá la Misa de Apertura del Sínodo. Será a las 9 de la mañana en la Plaza de San Pedro, donde se reunirán tanto los participantes de esta Asamblea como algunos miembros del Colegio Cardenalicio. Por la tarde a las 4 tendrá lugar la primera reunión del Sínodo en el Aula Pablo VI. Esto serán más de 360 los miembros que se congregarán dentro del Vaticano durante casi un mes para intervenir en debates, encuentros u oraciones, poniendo el foco en las necesidades actuales de la Iglesia. Este mismo día el Papa publicará la segunda parte de la encíclica Laudato Si, que lleva como nombre Laudate Deum. El 4 de octubre también es un día especial para el Papa, ya que coincide con la festividad de San Francisco de Asís, cuyo nombre eligió el pontífice tras su elección. Gracias por ver el video.